Me dice que soy un puto ebriago y que solo ando en calles Que solo pienso en mis desmadres y en mis carnales La gente solamente busca exagerarlo todo Pero nunca voy a cambiarlo así que ya ni modo Si vivo bien, si vivo mal, cual es su pedo Yo no los busco cuando me meto en puros enredos Si ya tienen su vida, que verga me están jodiendo Enfóquense a lo suyo y ya dejen de estar diciendo Que solo soy un mal ejemplo pa' mi padre Eso que les importa debería valerles madre Si no saben de nada mejor cállense los hicos Nada más los oigo murmurar y hablar como pericos Si creen que voy a estar viviendo de todo lo que digan Están en un error, más bien yo siento que me admiran Si no tienen que hacer pues es su pedo y es su vida Es triste que no tengan una propia y me vean cada día Yo tengo planes y siempre los tengo bien presentes Mis más grandes ejemplos son mis cuatro abuelos siempre Solo me importan ellos y los tengo aquí en mi mente Si vivo como a mi me gusta pese a quien le pese Si quiero lo hago y si no pues también yo los deshago Si tienen dudas de mi vida les escribo un libro Para que no anden con suposiciones eso os digo Esto no es rebeldía simplemente les aviso Que a mi me valen verga sus palabras yo las piso Yo solo vengo a recordarles una cosa mijos Ustedes se creen los perfectos ya pero les recuerdo que siempre tendrán Con la que les dicen cabrones igual Si yo los critico se van a imputar No quieren juzgarse si son peores igual Mejor vayan a hacer su propio visorial Y si te ofendiste lo siento carnal Pero la vida siempre es individual Y la voy a vivir como a mi se me antoje man Y si alguien piensa lo contrario dígamelo mal Aunque siendo sincero me valdrá verga carnal Tu no eres nadie pa' decirme como viviré Les voy a mostrar algo para que tengan que hablar Tengo un proyecto en mente y nadie me puede parar Vamos siempre para arriba y me respaldan los Unmex Con todos mis convoys y siempre vamos a crecer Esto no va a ser fácil aunque no lo puedas creer Sinceramente si alguien tiene alguna objeción Pues a mi me vale madre les dedico esta canción Esta es mi vida yo decidí muy bien esta opción Algunos lo ven bien y otros son todo lo contrario Ya los veré callados cuando vean el escenario Mis compas son como mi otra familia que va a diario Tu vive como quieras porque ya no hay de otra vato Si no cumples lo que te gusta ya verás al rato Después de todo lo que has vivido te reirás Cuando recuerdes que esto pertenece a tu historial Si es todo lo que querías adelante que más da De todos modos la gente de ti siempre va a hablar Y no te espantes si ves a uno que otro familiar Alguno que otro familiar Este es el Wise Mug Sonmex Dara Vic Mug 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 Gracias.